¿Sí, Nihan? Mehmet, no quiero molestarte. Sé que es tarde ahora, pero tenía que decírtelo. Cancelaron la hora de mañana. ¿Y por qué? El doctor no va a atender. Ah, está bien. Quería disculparme. Te llamé para que pudieras hacer otros planes para mañana. Nihan, recuerda lo que hablamos hoy. Tendré tiempo para ti, pase lo que pase. Durante todo el tratamiento, incluso después de él, no podrás escapar de mí. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Un beso. Pero, Nihan, sigue insistiendo en que no debería acompañarla. Lo bueno es que pude convencerla. Mehmet, ¿puedes entender lo mal que me siento con esto? ¿Qué hice ahora? ¿Hay algún problema? No, no, no No, no, noулиlo.